El liderazgo de Pedro Fadula ha sido absolutamente fundamental en la etapa de fundación del partido, él de hecho no se va a ir partido, va a seguir siendo miembro de la conducción del partido, pero también, así como hemos dicho siempre, la alternancia es un valor importante que se tiene que traducir en este caso en cambio, o sea, lo que nosotros también hemos dicho para afuera del partido, también queremos practicarlo adentro del partido. Una alternancia de liderazgo dentro del partido es una cuestión también positiva, que va a renovar lógicamente los esfuerzos, va a tratar de dar algunos pasos, algunos correctos, otros con errores probablemente, pero definitivamente va a ser una nueva conducción que va a tener desafíos propios de un nuevo tiempo y que va a tratar de buscar aciertos propios de un nuevo tiempo. Creo que el presidente ha entendido lo que los tiempos exigen, y en ese sentido, en un gesto generoso de su parte, da un paso al costado y promociona personas que tienen ese perfil dentro del partido. Y esto también va de la mano en lo que él mismo decía, la promoción de líderes, porque los líderes no solamente hay que descubrirlos, hay que motivarlos y hay que impulsarlos. Entonces, dentro de ese proceso, esta renovación de mesa directiva que va a haber al interior del partido, yo creo que no solamente va a fortalecer, sino que nos va a permitir mirar con optimismo las futuras elecciones. Para Elecciones Paraguay 2013, Luis Acosta y Olic Valero.